Hola, hoy os voy a hablar de las galletas infantiles. Aquí tenemos una muestra de galletas comerciales representadas con una ración muy parecida, que son 40 gramos. De menor contenido calórico a mayor contenido en calorías. Debemos de ver que las galletas infantiles, aquí tengo dos ejemplos, tosta rica y las dinosaurios, están en el rango de las galletas más calóricas, porque son ricas en grasas, aportan el doble de grasa que una galleta María y un poco más de azúcar. Además, en el etiquetado de estas galletas, vemos que está avalado por la Asociación Española de Pediatría. Parece ser que a esta asociación no le importa que eduquemos a nuestros hijos al consumo de galletas más calóricas y más fuertes de sabor que unas galletas María. Por lo tanto, este tipo de sellos no os deben de servir como aval de productos más saludables. Además, las galletas tosta rica llevan en su etiquetado de ingredientes aceite vegetal óleo equilibre. Pero eso no se entiende, no especifica el origen de los aceites y grasas que utiliza. Por lo tanto, incumple el reglamento de información al consumidor sobre los alimentos envasados. Yo te recomiendo que para tu hijo consumas preferentemente galletas María tostadas. Y este tipo de galletas las uses con más moderación.